Epilogos No Scannerlo 10 segundos más tarde 23, es un toque, es un picasso, men A la bestia Y de pronto le salió puntería ¿Te llevó? Tenemos 23 Es un toque, es un picasso Uy, me dio la cabeza Muerte ya Bro, de dos balazos Me bajó 90, guacho Me está dando mucho la... Ah, ya vi al otro, está hasta allá ¡Hala! Ah, ya no tengo mucho 20, 20, está muerto, está muerto Muerto A ese bus le dicen el ratero Más tarde Es uno solo, si podemos con él Es que hay más gente No, aquí yo tengo al otro No mames, estos güeyes Me dio un lajeta ¿Una? Ah, no mames, un bo Trae la skin de Sarah Connor No mames, no mames No mames, no mames No mames, que asco, men No mames, que asco, men Bueno Muerto no, muerto no, muerto no, muerto no No tengo mats, no tengo mats Uy, no tengo mats YOLOOOOO Atrás de ti No mames No mames, no mames No mames No mames Mucho más, no mames No mames No mames No mames No mames, pensé que tenía cosas mejores, men Vamos al drop Let's go to the drop Why are you running? Why are you running? No Ah, qué asco Mena, acá Este chula también está rolando Blancos, man, van, 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 blancos, man Van, van por allá, van por ustedes, van por ustedes, van por ustedes ¿Qué pedo con este, man? ¿Qué escudo, eh? Ah, no bien, son 31, va blanco, va blanco, va blanco Muerto, 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 muerto No manches, peche, no tengo nada 31 Qué chulo te viste Este es aquí conmigo Muerto, 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 muerto Queda uno, ¿no? Me escaneo Exploto luego, luego Ahí viene Me escudo No manches, hijo de su máquina, me brindan dos cientos Está un toque, le rompí el escudo, está un toque No manches, qué asco me diste, pinche Me robó todo No mames, no me dispararon la pinche escopeta, qué asco ¿Ya explotaron todos? Ya, ya La zona... Más tarde, esa misma noche Pero está bien cerca ¿Se lo pueden llevar, no? Para revivir a Gus, man, no manches Ah, ¿se murió Gustavo? No, no, está bien Uy Vamos, vamos, vamos De acá, man No manches, este men como me da, qué pedo Ah, ¿eso qué, guacho? ¿Cómo lo le dio yo? Bro, saltó dos veces justo cuando le va a dar el espacio Pinche Lalo, ¿por qué no avisas para irnos contigo? ¿Qué pasa si lanza, men? Qué tonto No, te vas tú solo, vámonos 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 12 en punto, medianoche ¿No hay tres sviper? No, men Yo, pero... ¿dónde están? Bueno Ahí Están disparando, men Sí, pero... No me la tienen en zona, men Casi me dieron No, pero va a querer que salgan para que les despegúe ¿De dónde? Hijo de su máquina Ah, esté en una piedra Revegan, revan, 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 revan ss Ya voy, ya voy Estoy dejando contigo Uy no, güey No mames, como dan, estos güeyes Quítate de ahí, Lalo Quítate de ahí No me sacan nada No me matas Lo que sigue es un prefe montaja de construcción Men había un vato, como se le ocurre a un vato Un vato llego de abajo, era de otro aquí Me quedaba el solo y se le ocurre Dispararnos a nosotros en vez de ellos Estaba atrás de nosotros Y se le ocurre a nosotros Espero que hayan disfrutado Este breve montaje de construcción Como no le dio ese Bro Me mató a Pecor Viene un chingo de gente, vamos a caer en el edificio No? No me llevo muy arriba Si este Híjole Híjole viene mucha gente Hay que caer junto Híjole Y creo que ya nos ganaron el edificio Si? Si Yo voy a caer aquí guacho Caemos A ver voy a caer aquí Uy papá ese tipo me iba a zumbar eh Si no me he agachado Me quiebra un brazo Uyuyuyuy Uyuyuyuy Me prendieron fuego Ah de acá me entregué el sniper de fuego No mames me que asco Aquí va Aquí va Viste muy dryhard men Ya no tengo Ya no tengo mal Ya no tengo mal ¿Lalo? ¿Lalo? Sí, pero tampoco entendí el de Lalo. No sé qué hizo ahí. Remátalo, men. Remátalo. Es que tú quieres decir como... ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Pues estoy jugando yo! ¡Cálmate! Este, este, el, el... El hombre ahí pidiendo y Lalo no sé qué signo, men. ¡Cálmate, men! Bueno, luego de eso nos dieron una violada masiva. Les dejo un resumen con música épica de fondo. Es que... ¡Ah, bro! ¡Eso, eso no! ¡No! ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah, no mames! ¡No pude construir la rompa! ¡No! ¡Me cerró! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué pendejada! Pero, no nos íbamos a rendir tan fácil. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Veintisiete, men! ¡Aquí, men! ¡No, mames! ¡Granadas! ¿Están los dos? ¿Están los dos? Si, disparame, yo hubiste aquí... Agustaba, tocó la idea... Ya estamos aquí dos, pero está aquí dos... No se nos pierde, no se pierde... ¡Una, Gus, cura! ¡Táquibus! ¡Lena! ¡No, mate! ¡Lena, quítanos, dos! ¡Lio, quitame, saca! ¡Acá! ¡No, quítame! ¡Espamea, Ana, espamea! ¡Anda, anda! ¡Se cura, se cura, se cura! ¡Anda, dispara aquí! Yo te distraigo, revivenlo Revivenlo, está con Ana, men Está acá, amiga, está acá, amiga Sube, sube, sube No, no, no vengas, no vengas Si curas, si curas, si curas Abner, revivenlo, que está ahí con Ana Muerto Ah, bueno, ahí está Que bueno Por fin, después de tanto tryhard, por fin 3 y 28 de la madrugada Lo necesitamos Aquí están, ahí están, ahí están Cuidado, ahí están Esos son bots, los de arriba son los que Es verdad Esos son espiritistas, esos no eran bots Esos son bots Un minuto y 37 segundos más tarde Un minuto y 37 segundos más tarde No, no estoy lanzando todavía No, no estoy lanzando todavía No está Muerto, 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 muerto Es mío eso Los de arriba, los de arriba, men, los de arriba No más No más, qué buena jugada le hice No más, lo que yo estoy haciendo Ya hice mi skin es roja Arriba, 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 arriba Me quemen Uy, lo tengo quemen Están arriba de la montaña Ponte en la montaña, no sé qué hacer No me ayudan Está acá abajo, men Está acá abajo Me está matando, men Es un chavo Que me llegan acá, men Porque... Pues estoy aquí, men, pero estoy vacío Me están disparando, no, 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 men Es que hay gente acá, men Acá, men, no hay gente Sí Están bien, amigos Me voy contigo, que chavalada, men Me desbocan aquí Muerto, muerto el chango Ya nos queda uno Vamos, supámenlos, supámenlos ¡Hoy de Dios! Hay otro lado de ti, hay otro lado de ti Hay dos aquí conmigo Si exactamente, yo ya les di a uno Mateo uno, pero Abajo otro, está muerto Es que me dan todas las balas, men Está aquí, está aquí, está aquí ¿Dónde? ¡Oh! ¡Tenemos atrás, tenemos atrás! ¡Atrás! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Es el último! Hebe, salte de ahí, Hebe, salte de ahí ¡Buena! Lo mató mi noviecita Me daban todas las balas ¿Cómo es que ustedes no las pegaban? Oh, excelente Una plaza, una plaza, eso es bueno Los bailes los sincronice Cinco minutos después Tírenlo, tírenlo, tírenlo Ah, pinche, ¿quién le está disparando? Yo, perdón, pues estoy teniendo ahí Me tiraste Estoy peleando Ahí está, ahí está, ahí está Bueno, ¿qué? Baila, baila, baila Perdón por hablarte, sí, pero es que estaba construyendo con él Le iba a subir y me rompe la escalera ¡Suscríbete al canal!